Las cosas, hubo un montón de cosas importantes que hicimos, pero creo que eso fue de lo más importante. Cuando nos reunimos había un ente mixto que se reunía ocho veces al año. Imagínate lo que podés definir a nivel de promoción y de acciones, juntándote ocho veces en un año. Es prácticamente nada. Creo que aún falta todavía fortalecer las entidades. Soy un convencido de que un secretario de turismo sea quien fuere, si no tiene un apoyo del sector privado realmente importante, no es mucho lo que puede hacer. Y está a la vista, como están los destinos ya consagrados, la presencia del sector privado es realmente importante. Eso acá hoy no existe. Son esfuerzos aislados de ciertas personas que están en las cámaras. Y creo que se está yendo hacia ese camino. Esto es una crítica constructiva, no para que nadie se sienta mal, pero realmente necesitamos que la FEGRA, que la Cámara de Prestadores de Turismo, que la Cámara de Comercio, que quizás es la más fuerte en este sentido, y a quien le agradezco a Marta Barrera que siempre ha estado colaborando, tratando de mejorar esto, son las que se tienen que calzar al hombro la intención de que el turismo sea realmente una herramienta económica. Ya habrán escuchado que el intendente tiene la intención. A veces solamente con la intención y con los escasos recursos no alcanza, pero es un montón. Esto lo he dicho cada vez que fui a Buenos Aires. Cuando tenés el apoyo del intendente es todo mucho más fácil. Creo que se ha logrado un poquito más. Creo que el ente mixto ya por lo menos se ha reunido y hemos generado el año pasado un montón de acciones de promoción utilizando todos los recursos. Creo que eso fue sumamente importante. Pero bueno, es el primer pasito de los muchos que hay que dar para realmente lograr que Esquel sea turístico. Creo que con humildad, con trabajo y tirando todos para el mismo lado, que es lo más difícil, no solamente en Esquel, en todos lados. Pero bueno, Esquel es una ciudad muy chiquita, nos conocemos todos. Y como decía ayer, en Esquel hay 100 prestadores y de los 100 son algunos los que realmente han colaborado y creen en que esto se puede sacar adelante. Y después tenés los críticos, que son los mismos cuatro de siempre y que está bueno tenerlos. Son parte de todo esto. Pero tampoco han traído ideas superadoras, tampoco se han sentado en una mesa de trabajo. Y bueno, hay que trabajar fuertemente para que esos cuatro estén dentro de las personas que quieren que Esquel realmente crezca y repunte.